Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con Juan Miguel Alcántara Soria, un hombre que milita en el Partido Acción Nacional, un hombre que conoce los intríngulis de la política mexicana, ha sido legislador y bueno, también en otros momentos ha pertenecido a las instancias impartidoras de justicia. Doctor Alcántara, el caso de la Corte no es el único contrapeso que se ha perdido, también tenemos el tema del Congreso en general y las cámaras de diputados y senadores en particular. ¿Qué significa que no exista la división de poderes que establece la propia Constitución? Bueno, al perderse esos equilibrios, al romperse los contrapesos, lo que tenemos encima es un escenario de poder absoluto y el poder absoluto ya sabemos que corrompe absolutamente. Efectivamente, el presidente López Obrador desprecia a los contrapesos, a los otros poderes. Ya desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México me tocó a mí litigar por el asunto del predio La Mexicana, que no quería indemnizar, no quería pagar por la expropiación que se hizo. Finalmente tuvieron que pagar, pero eso fue lo que dio motivo precedente a que se le iniciara el juicio para perder su condición de candidateable porque estaba violando reiteradamente sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de tribunales federales. Hoy se le nota que los distintos órganos autónomos, como Banco de México, como la Comisión Reguladora de Energía, como el propio Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos esos órganos autónomos en realidad son poderes políticos que tienen en la propia Constitución su definición como órganos inmediatos del Estado y que son totalmente independientes de los otros tres poderes tradicionales. Bueno, a todos ellos el presidente los ha venido disminuyendo o desapareciendo. Yo hoy tenía la presión encima de la Suprema Corte para que le validara poder hacer su consulta, una consulta que además él ha manejado todo el tiempo contradictoriamente porque dice que él va a votar en contra, pero está haciendo todo porque se realice. Y lo está haciendo básicamente para que no tanto para llevarlos a los tribunales, que eso lo puede y lo debe hacer ahora, como se ha insistido, no hay ningún impedimento para que el presidente de la República o el fiscal general de la República abran las carpetas de investigación que sean necesarias, aporten las pruebas y se judicialice. Eso se puede hacer ya como lo sabemos todos, pero eso no es lo que quiere el presidente. Lo que quiere el presidente es tener la plataforma para recorrer el país y descalificar todo lo que se hizo por los gobiernos neoliberales y básicamente es para anular cualquier oposición y consolidarse él como la única alternativa, la única opción política viable, legítima, moral del país. Esa es su pretensión. De ahí la trascendencia de que la Corte le hubiese dificultado o impedido con base constitucional esta consulta. Pero esa es la tragedia, que vamos a tener a un presidente durante todo el año que viene invitando a participar en esa consulta, una consulta que la propia Corte ya resolvió, que no va a vincular, después no va a ligar a nadie, pero el presidente va a hacer política. Y va a hacer política en una perspectiva en la que la Corte también hizo política y ahora el presidente va a ser el justiciero, el que va a impartir justicia. ¿El Congreso lo hemos perdido? ¿Las cámaras de diputados y senadores? Sí, lamentablemente el número de diputados que tiene Morena es muy superior al porcentaje de votación que tuvo Morena y con esas trampas legales con las que se dieron diputados de más, hoy tienen la mayoría simple para poder prácticamente sacar todas las decisiones que el presidente les plantea. Entonces, está faltando aquí que entiendan los legisladores, tanto senadores como diputados de todos los partidos, que su misión es fundamentalmente la de ser contrapeso, la de revisar lo que hace el Ejecutivo, exigirle cuentas, fiscalizarlo, por supuesto todo lo que está previsto en el tema de responsabilidades hacerlo vigente, pero eso no se está haciendo. Se está a la vieja escuela conforme al sistema que privó en el país en la época del Priato, donde las cámaras son totalmente dependientes del Ejecutivo, no tienen la capacidad de ser contrapeso, y eso evidentemente va desquiciando la vida pública del país. Doctor Alcántara, mucha gente lo plantea, lo dice en pláticas, en consultas y demás, que pudiera darse este cambio en la elección del 2021, la elección para renovar la Cámara de Diputados. Sin embargo, vemos que pues también el INE y el Tribunal Electoral parecen sometidos. ¿Qué garantía tenemos de que esa sea una elección limpia frente a este sometimiento de los principales órganos electorales? Bueno, el sometimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es visible, está a la vista de todos. A propósito de esta elección, el procedimiento con el que iban a elegir a su dirigencia nacional de Morena por encuestas que ganó Porfirio Muñoz Ledo, pero como no les gusta al presidente que sea Porfirio el presidente del partido, pues pide, le piden al tribunal que ahora se saque de la manga un argumento para anular un proceso que estaba en tránsito y que era precisamente el de la encuesta. Eso evidenció una vez más, porque no era la primera vez, la manipulación que tiene el presidente López Obrador sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo tengo un poco más de expectativa por lo que toca al INE. Creo que en el INE hay todavía cierto equilibrio interno de pesos y contrapesos. Creo que ahí puede haber una mayor posibilidad de decoro a la hora de conducir el proceso electoral del 2021. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es estar muy al pendiente de cada decisión, cada actuación de los órganos que conducen tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral para evitar que se salgan del marco constitucional que tienen señalado para el ejercicio de sus tareas. ¿Qué va a pasar su opinión, doctor, en el caso del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que son algunos de los perseguidos más evidentes de este gobierno? ¿Qué va a pasar? El INE no le dio el registro, el tribunal parece que tampoco se lo van a avalar. ¿Qué significa esto? Bueno, como dije hace un momento, se ha evidenciado el control que tiene el presidente López Obrador sobre el Tribunal Electoral. Indudablemente el presidente tiene un odio jarocho contra el expresidente Felipe Calderón y no lo quiere ver, por supuesto, en las foletas y mucho menos en la próxima Cámara de Diputados. Así es que lo más previsible es que el Tribunal Electoral efectivamente confirme la resolución que emitió el INE de negar el registro por una situación que el propio tribunal electoral tenía pendiente de analizar y que era resolver si se aportaban las pruebas de los donativos, de las aportaciones económicas que recibió México Libre y que aparentemente hasta donde podemos ver, porque no conocemos el expediente, pero lo que se ha alegado, es que sí están ahí las pruebas de quiénes hicieron los donativos y que no hay irregularidades en esos donativos, en esas aportaciones. Pero vista la reiterada actuación obsequiosa del presidente del Tribunal Electoral hacia el presidente de la República, yo no tengo ya duda de que van a negar el registro. Por último, ¿qué confianza podemos tener en las elecciones del año próximo? ¿Y habrá necesariamente alianzas? ¿Qué opina de esto? Bueno, primero hay que cuidar a las instituciones. Yo creo que parte del problema mayor que representa la gestión del presidente López Obrador es destruir las instituciones, desfondar de credibilidad y de recursos a las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones. Esto me parece central en la actuación como ciudadanos responsables. Por supuesto, hay que participar en las elecciones que vienen sin excusa ni pretexto y hay que buscar que los candidatos de la oposición que tengan mayor posibilidad de ganar la elección sean los que el resto de los partidos de oposición apoyen para ya en el momento, en alianzas de facto, principalmente de facto, para que sea el que vaya en mejor puntuidad más adelante en las encuestas de cada uno de los 300 distritos electorales, más las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados locales, quien vaya arriba, yo creo que esa es la invitación y es lo que el sentido común o el instinto de conservación nos va a señalar, que hay que ir a votar, esa aduana la tenemos que pasar todos los ciudadanos y luego, después, tendríamos que ir a esa consulta si se va a mantener, evidentemente, a votar en contra y finalmente, en el 2022, tendremos la enorme oportunidad de votar la revocación del mandato. Muy bien, se nos terminó el tiempo, doctor. Le aprecio, le agradezco y en otra ocasión estaremos platicando. Buenas noches a todos.